¡Aaah! 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 Señoras y señores, desde las tierras de las Olingas y las Huilotas y de donde las viejas voltean las tortillas a balazos y se rasuran las patas con las guadañas. ¡Aaah! ¡Guadañas! ¡Está aquí por un milagro! ¡Se ha salvado de una muerte segura! ¡Si no vienes temprano con los pampers y la leche de los niños, te mato, desgraciado! ¡A la mero! ¡El paisamán! ¡Vaya babosada! ¿Qué tal? Muy buenos días, Vale. ¿Cómo están? ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, maestro! Los miro muy alegres. ¡Siempre, hombre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre contento, mis queridos paisamán! ¡Así debe ser, Vale! ¡NICARAGUA! ¡NICARAGUA! ¡Sí, sí, sí! ¿No lo sabes cómo quedó en el partido? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y todos los que entran en Nicaragua, loco? ¿A penaltis? ¡No! Pues así cualquiera gana. ¡Nomás fue un gol de penales! 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 Ah, ok. Empecemos con las efemérides, mira. Un día como hoy, pero del año 1812, nació en el puerto de Veracruz Miguel Lerdo de Tejada. Político, liberal y promotor de las leyes de reforma, fíjate. ¡Qué brujo! ¿Y cómo nacemos gente perrona en Veracruz, eh? Exactamente. En Veracruz hacemos pura raza perrona, compañero. ¿Qué le pasó, paisamá? También un día como hoy, pero de 1976, en Estados Unidos, la Academia Militar de West Point, a Z, por primera vez... No me digas feo, paisamá, por favor. Bueno, se me puede decir, dicen que estás tan feo, tan feo. Bueno, quiero decirme, que hasta los ciegos asustos. Gracias, paisamá, gracias. Bueno, vamos a seguir. Sí, un día como hoy, pero de 1950, en los Estados Unidos, se emite, o sea, se mira por primera vez, la televisión a color, fíjate. Se miró ya en varios colores. Y empieza una nueva era, fíjate. Y pues, estos son los asesores, y tengo una pregunta para ti, Poyito. A ver, que lo escuche, paisamá. Oye, si tú fueras el presidente de México, ¿ah? ¿Qué harías tú para que México sea un país destacado? Fácil. ¿Qué harías? Lo vendo a los Estados Unidos así ya para que seamos todos gabachos y no tengamos canales con uno de las negras. Ay, no puede ser. Pues sí, pues estaría México, sería un buen país si fuera a pertenecer a los Estados Unidos. No, eso no. ¿Tú estarías? Yo quitaría todos los puestos de tacos y así sería un México destacado. La estación de los ratazos en la bahía. ¡93.3 La Raza! ¡Vamos, dame, señores! ¡Feliz mañana, nueve y media de este martes 21 de julio! Hoy de 4 a 6, mi rasta, todo el mundo lo esperamos en los rancheros Marques de la ciudad de Concord. Taquita con los hijos de la bahía. Boletos para el cumpleaños de la bronca y boletos para el circo para que te vayas a ver aquí. Con todo esto te espera el día de hoy de 4 a 6, en el 1099 de la calle Regantin, ahí por la Monument. ¿Verdad? De 4 a 6, mi rasta, cáigale, ya habrá muchas sorpresas con los hijos de la bahía. Mira lo que dicen aquí de mis hermanas, ¿tú? ¿Qué dicen? Que mis hermanas son como los policías. ¿Por qué? ¿Porque les gusta la macana? Gracias. ¡Qué malo! ¡Qué gacho! ¿Qué vamos a decir de mis hermanas? Sí, que porque les gusta tener la pistola enfundada también. ¿Cómo les gusta la narizona? Bueno, señores, vamos a regalarte un par de boletos. ¿A quién les gusta la narizona? Ah, no, a ti te gusta la pelona. Vamos a regalarte un par de boletos VIP para que el sábado te vayas al Happy Halloween de la Bronca, centro de convenciones de la ciudad de San José. Vas a estar backstage, Raza. Vas a... Tu sueño hecho realidad. Conocer a Intocable, a Ramón Ayala, al potro, a todos los artistas. Eso sí. Vas a poder tomarte fotos con él. Imagínate, Hugo. Sí, no, conocer al pollo sería un sueño. Ese ya es un artista de otro nivel, compadre. Yo estoy hablando de los fotos. Yo soy artista de los artistas. Estoy hablando de artista de la raza. Ok, que es diferente. VIP, y ya lo sabes, invitando a mi compa al Paisaman, así te lo vas a ganar. Así de fácil. Vamos con Lalo, que es el primer participante. ¿El Lito? Listo, brinco. Tienes 30 segundos, compadre, para invitar al Paisaman. Viene de ahí, compadre. Ah. Bueno, que a mis padres. Aquí tu Paisaman de la raza con sus jaladas. Y bueno, pues, quiero dejar saber a mis padres que escuchan a la raza, que el único animal que tiene 45 dientes es un mosquito. Y que el burro es el único animal que se puede ver a sus cuatro pies cuando está parado. Y cuando enfrena, se ve a cinco, vale. Pues aquí los brinco, escuchando aquí a la raza con su Paisaman. ¡Es todo lo que da! No busco Samuel, no busco Samuel, señores. Samuel tiene 30 segundos para invitar al Paisaman, compadre. Dale gas. Hola, hola amigos, soy el Paisaman, Valis. Vengo a ilustrarlos a todos mis guachos. Así nacemos nosotros. Si quieren, los voy a enseñar a contar, Valis. Once, catorce, trece, quince. Este es el Paisaman, ilustrando a todos mis guachos. ¡Órale, compadre! Vamos a Carmen representando a las mujeres. Carmencita, tienes 30 segundos. 30 segundos, mi reina. ¡Adelante, échale! Muy buenos días, queridos Valis. ¿Cómo están, Valis? Hoy es tu día, Liz. Vamos a...